El lírico guanacor, el rapper clandestino, el rapper guanacu, y el F-15 la letra, pero mamasota, se van a quitar el cachetero, jajaja Tal vez te suene buen con esto que voy a decirte, pero mamasota lo que quiero es desvestirte Llevarte a la cama, hacerte todita mía, si tu jaino no lo hace, yo se haré tu fantasía Voy a hablarte claro, yo no quiero nada serio, solo recorre tu cuerpo sin mejores ni criterios Es que mamasota me encanta demasiado, si no quiero nada serio es porque salgo lastimado Y si tenés tu jaino mamasota me da igual, pues te vengo de mi cama, te muevo es fenomenal Con esa cadera rica moviéndote lo sensual, me elevas a otro planeta fumando de la especial Déjame besarte al cuello haciéndotelo lentamente, que sea esta noche que se quede en tu mente El tímido callado tal vez sea depravado, pero lleva presente que te lo haré Me pedo mamasota, juguemos un momento, no quiero nada serio, solo pasar el tiempo Quiero hacerte en mi y en la cama maltratarte, como un tiburón mami voy a devorarte No vayas a enamorarse que no quiero nada serio, tan solo pisarte lo único que quiero Besaré tu cuerpo y tu pecho mamarte, póngase de hecho que en cuatro voy a darte No se me enamore, que yo soy de mucha, mi cora es de hielo pero mi verga es tuya Póngase en cuatro y de perro me la cojo, como usted me diga le cumplo su antojo No quiero enamorarme, solo jugar con tu cuca, no creo en el amor gracias al amor de puta Voy a pasar mi lengua en toda tu cucaracha, no digamos ya nada, aprendamos la bacha Yo no creo en el amor de puta para mi esos pasajeros, prefiero andar rolandome en un blon que enamorarme Ya tu sabes mamacita no me quiero desnudarte, hacerte el amor y vacilarte Es que a ti te encanta como te lo hace este loco, fumándonos un blon nos ponemos bien high Terminamos un motel, ya tu sabes mamacita que este loco si te va con placer Lo hacemos lo salvaje cuando me provoca, te pones bien mojada cuando te beso en la boca Era una perversa destrabada, me busca a mi porque su vato no la sabe complacer Ven mamazota no ponga mas pretexto, vayamos directo a la cama pa que guache, como se hace esto Mamazota rica te bajo el cachetero, la pasamos cogiendo todo el día entero A mi me vale verga si vos tenes marido en la cama lo sexual, quiero escuchar tus gemidos Cogiendo a los perversos, fumando marihuana, moviendo ese culote De una me la paras, póngamele mente, aquí no vale verga Sigamos cogiendo y no se me detenga, no hablemos de amor Tengamos mucho sexo, mientras me la cojo con un tremendo exceso Un poco bien fumado, bañado en sudor, metiéndole a lo fuerte, le bajo ese calzón Y si viene cupido queriendo enamorar, lo mando a la verga, solo quiero vacilar Con ese tremendo culo me deja encantado, cogiendo y cogiendo hasta quedar matado Oh, fucking nuts He's hot Lyrico Guanacotas Subtitelando por la Comunidad Gracias.